¿Qué onda, banda? Voy a subir otro perro video. Me vale verga. Ah, por si no lo sabían, me di una pinche infección en el estómago bien cabrón. Pero bueno, ya me siento un poco mejor. Maldita religión de mierda. Creo que todos, muchos, saben eso. ¿Qué vergas hace un pinche helicóptero de gobierno del estado? Se supone que no se llevan los gobiernos con la iglesia. Más que en Rusia. En Rusia sí están muy apegados a su religión. Bien perro. Más que aquí incluso. Aquí se creen muy devotos. Hacían bien cabrón. Y conozco gente bien mierda, ¿no? Que va a misa los domingos o diario, cabrón. Ahí Don Pancho del Platanito, en Calpan. Va con su esposa a misa diario, güey. No mames. Y el cabrón le pega a la viejita, güey. Y aparte es una mierda de persona. Les digo porque yo le renté ahí mucho tiempo. Pero a ver qué putas hace un pinche helicóptero en toda la comarca de Querétaro, güey. Con el santo... No mames, güey. O sea, bendición y eso. ¿Ustedes creen que con pinches amenes y oraciones un cabrón se va a curar, güey? ¿En serio todavía creen en pleno siglo XXI? ¿Creen que realmente una cadena de oración y un pinche Padre Nuestro, un ay Dios bendito sangre de Cristo que todos los protejan. ¿Ustedes creen que realmente, güey, van a poder superar eso a base de la pinche religión de oraciones y esa madre? No mames, güey. La verdad es que están bien pendejos si lo creen, güey. En serio. No mames, güey. No mames. Pinches idiotas. Pero bueno, ok. Vayamos por otra parte. Recordemos, güey, que la pinche iglesia, perra maldita, más la católica, güey. Más la católica porque hay varias, no nada más el catolicismo. Recuerden que hay tres principales, el budaísmo, el judaísmo y el cristianismo, ¿no? La religión católica se basa en el cristianismo, por si no sabían, pinches ignorantes de mierda. O sea, a ver, la iglesia siempre ha estado en contra de la civilización del hombre, güey. En contra de la pinche del progreso del hombre, güey. Pregúntenle a los muertos de la santa inquisición, güey. El oscurantismo en la edad media, güey. Que quemaban, según supuestas brujas, güey. No, no mames, o sea. Y así le siguen alabando pinches figuras de yeso, güey. Todos a Jesucristo todo crucificado con pinche cuerpazo así de cuerpo de nadador, güey. Así todo mamado, güey. No mames, güey. La neta, ya tienen pelos en la cola, güey. Y creo que también tienen conciencia, güey, de que realmente sí existe algo más grande que nosotros. Pero créanme que no es un pinche dios omnipresente y omnibacá, güey. No mames. Eso ya es de pendejos. Y todavía el gobierno del estado le presta un helicóptero y anda ahí en la sierra, anda aquí en San Juan. Anda así en Querétaro dando bendiciones desde el aire. Que, ¿en serio creen que esa mamá les va a ayudar a controlar el coronavirus? O a alivianarlos de sus pinches enfermedades. O sea. Siempre lo decía mi papá y lo dice todavía. Hay niveles. Y en serio que sí los hay, güey. No mames. Por favor, no sean pendejos, güey. Nada más no salgan de casa y no hagan pendejadas, güey. Es todo. Pero ahí se ponen luego a ver. Ya vi también ahí en el pinche internet que ahorita uno de los canales más vistos es el de María Visión y no sé qué mamada. Y gente se la pasa ahí persinándose. No mames, güey. Y eso no les va a quitar el coronavirus. Váyanse a la verga si creen lo contrario, güey. Es lo que me caga el día de hoy. perdejadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadada. Gracias por ver el video.